Inventario 17BE30541 corresponde a una camioneta Volvo XC90 modelo 2006 color gris Esta camioneta es una recuperación de robo Presenta daño en la parte frontal del lado derecho En un momento pasamos a detalle Su fase delantera rota del lado derecho Igual que su faro, su faro derecho Su faro izquierdo no se alcanza a ver dañado Cuenta con su radiodor, condensador Pasamos a la parte del motor Aparentemente completo Cuenta con su portafiltro de aire Batería, caja de fusibles Cuenta con sus depósitos del lado derecho Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto Su aceite se encuentra sucio Alcanzamos a ver su motor La tolva y su ventilador Su cofre dañado Lo alcanzamos a ver Presenta varias abolladuras El cofre Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio, rines tallados Sus llantas desgastadas, un 30% de vida El parabrisas No se alcanza a ver estrellado Las puertas, varios tallones El espejo izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel Vestiduras sucias y desgastadas Varias molduras De los asientos rotas La camioneta es automática Cuenta con su módulo de estéreo original Su toldo interior Sucio Cortones de las puertas Las vestiduras Interior trasero Vestiduras desgastadas Sucias Su pantalla del toldo Posiblemente dañada O incompleta Pasamos a la parte trasera La calavera izquierda Cuenta con agua en el interior Tapa cajuela Sus emblemas incompletos Calavera del lado derecho Interior de la cajuela Cuenta con su batería Su dato mecánico Parte baja No alcanzamos a ver La llanta de arrofacción Pasamos a su costado derecho Rines tallados Llantas un 50% de vida Las puertas Presentan varios tallones Espejo completo Interior delantero Alcanzamos a ver Varias tolvas Del tablero Sueltas y dañadas El arnés Se encuentra suelto Varios arneses sueltos Varios cables Salpicadera derecha Dañada La moldura La salpicadera Su fascia rote Igual que su faro derecho Añada Añada Suf